Si me ofrecen algo, ¿cómo sé si es bueno o no? Y claro, la respuesta es, bueno, ¿cuánto es el costo de llevar esa carga desde Houston a Atlanta, por ejemplo? Es importante que tú manejes tu costo por milla porque tú vas a poder percibir exactamente cuáles son tus ganancias, cuál es tu depreciación. También en los costos, como es el mantenimiento, como es el desgaste de llantas, como es el combustible, como son los toles y como son cualquier otra eventualidad. Yo calculo mi costo por milla siempre basado en un 10%, 10 o un 15%, depende. Y si yo estoy cobrando un dólar por milla, nosotros realmente no estamos cobrando un dólar por milla, estamos cobrando 85 centavos. Siempre trato de promulgar esta información y a la vez incentivar a las personas que mantengan su precio.